Hey guys, how's it going? This is Alejandro Merbona. Today we're going to be talking about singular and plural nouns. Hoy vamos a estar hablando de los nouns singulares y plurales. Si no han visto los videos anteriores, al final de este les voy a dejar el link de la playlist. So, singular and plural nouns. ¿Qué es singular? What is the meaning of singular? One. Uno. What is the meaning of plural? Plurales en español. Dos o más. Let's rock it. Como pueden ver, no hay tanta imagen en esta presentación porque me interesa que ustedes vean cómo se escribe. Dependiendo de cómo se escribe, va a ser el plural. Hay varias reglas. No espero que se las memoricen todas de un solo. Les voy a dar un par de tips al final. Solo pongamos la atención. Now, los nouns that end in S, C, H, S, H, X, or Z are going to be followed by ES. Todos los que tengan estas terminaciones van a ser seguidos de la ES. Repeat after me, please. Buzz, buzzes. Watch, watches. Dish, dishes. Box, buzzes. Quiz, quizzes. Si se fijan, algunos que terminan en Z, se le va a doblar la Z. En algunos. So, always plural. ¿Qué significa esto? Que esto siempre va a ir en plural. For example, glasses. Pero no glasses de vaso, sino que de lentes. Like sunglasses or reading glasses. Scissors. Lijeras. Pants or shorts. Generalmente no vamos a ir a una tienda. Mire, deme la parte izquierda del pantalón porque se me perdió. But they always come in pairs. Vienen en pares. So, always plural. Next one, nouns ending in F or F-E. Los que terminen en F o F-E, le vamos a dar en la NEC a la F o a la F-E. Y le vamos a poner V-E-S. Live, leaves. Knife, nights. Wife, wives. Life, lives. Hay excepciones. Like roof, roofs. Cliff, cliffs. Chef, chefs. Acá les aconsejo que ustedes primero vean las excepciones. Las vayan memorizando porque son menos para todo lo demás. The rule. We also have, as I mentioned before, son varias, pero ya casi. Relax. We have vowel plus Y. We add the S. What are the vowels? ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. I, O, U. ¿Cómo es el kinder? ¿Cuáles son las consonantes? Todas las demás. Menos la ñ que no existen en inglés. So, they, days. ¿Por qué? Porque lleva vocal más Y. Key, keys. Boy, boys. Donkey, donkeys. Pero, ¿qué pasa si tiene consonante antes de la Y o city? Le vamos a quitar la I, Y, y le vamos a poner E, S, O, I, E, S. Si no la tiene. For example, city, cities. Baby, babies. Story, stories. Party, parties. Next. Vowel plus O. Si tenemos, ¿cuáles son las vowels? Again. A, E, I, O, U. Correct. Si tenemos vocal más O, solo le ponemos S. Zoo, zoos. Radio, radios. Stereo, stereos. Video, videos. Y si tiene consonante, consonante más O, le ponemos ES. R, consonante. T, consonante. T, consonante. Hero, hero. Potato, potatoes. Tomato, tomatoes. Exceptions. Todo en la avenida del señor, excepciones. Pianos. Photos. Again, busquen las excepciones. Sin editar. Ahí se va. Busquen las excepciones que son menos. Next. Irregular. Los irregular, si ustedes se fijan, no van a seguir ninguna de las reglas anteriores, sino que cambian totalmente. Men, men. Women. Women. Child, children. Foot, feet. Tooth, teeth. Mouse, mice. Person, people. Totalmente diferente. También hay que aprendérselos. Que sí hay bastantes, pero no es que sean el gran montón. And the ones that have no change. Aquí no van a ser, no hay ninguna diferencia entre singular y plural. ¿Cómo lo vamos a saber? Contexto. Sheep. Deer. Fish. Series. Species. Homework. No vamos a decir, I have two homework. Pueden decir, I have a lot of homework. Tengo un montón de tareas. So, let's go ahead and recap. Acuérdense que estas solo son las reglas para singulares y plurales. No se las tienen que memorizar todas de un solo. Si pueden ver, siete más este. En diez días, si ustedes se ponen las pilas, se las pueden memorizar. ¿Cómo? Empiezan a sacarlos. Veros que terminan en nouns, perdón. Nouns que terminan en S, en C, H. Y los empiezan a practicar. Un día para cada uno. So, let's recap. Los nouns que terminan en cualquiera de estos, se las agrega ES. Si terminan en F o FE. En la NEC, a la F o la FE. Y le ponemos VES. Cuidado con las excepciones. Vocal más Y. S. Vocal más O. E S. Consonante, Y. En la NEC, a la Y. Y le ponemos IES. O solo ES. Si ya tienen la I. Consonante es O. ES. And then we have the irregulars. The irregulars with no change. Los que no cambia. Y los que son siempre plurales. Memorícenlos. Esto les va a dar mucha riqueza en su manera de hablar. A veces no es que no sepamos cómo hablar inglés. Sino que no tenemos el vocabulario. No hay palabras que decir. Así que. Turkey face on that one. That is something. Which of course it doesn't exist in English. And then we have the pronunciation of plural endings. Aquí va la pronunciación. Qué montón, teacher. Wait. Parece que le pueden dar pausa. Play. Pausa. Play. Pueden hacer en partes. No todo bien solo que así en el agua es buena. So. Vowel or voiced consonant. ¿Qué significa esto? Que al final del noun va a haber una vibración en la última vowel. Por ejemplo. Pónganse los dedos acá. Y vean al final. Camera. Extiendan el sonido. Camera. Camera. Termina como en vibración. Television. Newspaper. Phone. Como la N no se pronuncia, terminamos con la N. Bag. So. Vamos a decir. Cameras. Como una pequeña Z. Televisions. Newspapers. Phones. Bags. Now. If they finish with consonant sound. Or voiceless. Una explosión. Map. Stamp. Ticket. Waste basket. Si terminan con esa explosión. Vamos a hacerlo con ese. Maps. Una explosión de aire. Como si se está desenfrando una llanta. Maps. Stamps. Tickets. Waste baskets. Desks. Esta sé que le va a dar un poquito de problema con la segunda también. Si no, pues excelente. Y si les da problema. Over and over again. Una y otra vez. Hasta que lo dominemos. Desks. Desks. Bugs. Poco a poco. Y la última. Silbans. Which, for example, they finish in watch. Briefcase. Purse. Si se fijan, aire saliendo de la boca. Ya no es tanto ni vibración ni explosión. Pencil case. Class. Bugs. Esa les va a dar watches, briefcases, purses, pencil cases, clases, boxes. So guys, I know it's a lot of content. Sé que es un montón de material. But remember, play, pause, repeat. Tiene play. Váyanse los anteriores. Y empiecen a practicar. Y si no ustedes, pues tomen más vocabulario. And remember, practice makes perfect. Five words a day. Cinco nuevas palabras al día. Los van a ser un montón. So guys, that's all for today. If you like this video, hit the little bell. So you can get notifications every time I upload a video. Again, there's a lot more coming. Hay un montón que viene. And if you want to improve your English, go ahead and practice. That's it. No magic trick. No shortcut. No cutting corners. Now, any questions, leave it in the comments below. And tell me which are the ones that you found the most difficult. ¿Cuáles fueron los que les costaron mal? So guys, this is Alejandro Narbona. Thank you very much for watching. Get out of here. See you soon.